Ponen a México en el tercer lugar de un nivel de formación en matemáticas, en ciencias exactas. Tercer lugar de abajo hacia arriba. Ha desechado los resultados de la prueba PISA. Era un indicador del nivel de aprovechamiento de los alumnos en todos los niveles educativos. En el estado de Veracruz, todos sus seguidores, sin mediar perfil, simplemente porque estuvieron en la causa, pues se le asignaran cargos de responsabilidad. Tenemos el caso en Veracruz de la Secretaría de Educación de Veracruz. Un ex-tripper llega a esa máxima tribuna educativa. Eso nada más satisfacía a quien lo puso ahí, no a la educación de Veracruz. Por la Secretaría de Educación de Veracruz. Tiene tres subsecretarías de desarrollo educativo, la educación básica y la educación media superior y superior. Y dime qué avances, qué logros se han obtenido en esos niveles educativos. No se ha podido abatir el analfabetismo. No se ha acabado por tener escuelas de calidad y escuelas dignas. Muchos maestros dando clases bajo la sombra de un árbol. Hay direcciones, como no tienes idea, hay multiplicación de funciones. En lugar de agilizar los trámites, los entorpece. De esa burocracia solamente se está comiendo el salario o el ingreso público de Veracruz. Opacidad completa. En venta de libros, quién sabe cuánto ingresa. La imprenta los da a 30 pesos. Los cobraba a 70 o 75 pesos. Todo lo que le criticaban al viejo sistema, esto lo están perfeccionando y muy bien. No nos queda de otra. Es que pelear en las calles lo que por derecho nos corresponde. Pensionados de Afore, es indiscutible. Tienen todo el derecho del mundo de decidir qué hacer con su dinero y cuándo hacerlo. No es para que el gobierno llegue y te lo quito con el dicho de que va a estar en el fondo del bienestar. En Veracruz se sigue la misma línea de la federación. Libros de texto gratuitos que no tienen nada más que una carga ideológica para ir idiotizando más a los futuros ciudadanos. Eso no denota más que la idea de seguir haciendo ignorantes a los mexicanos. Para ellos, mientras más sumiso y mientras más ignorante estés, mejor. Ya lo dijo el propio presidente, ¿no? Pero les encanta vivir como lo que critican. Y te lo puedo demostrar. En tales periodos hubo tanto de presupuesto. Y ahorita el presupuesto fue raquita. Fueron a hacer una gestión, parte del sindicato, a las oficinas de la Secretaría de Educación de Veracruz. Y los vigilantes que están ahí me dijeron, disculpe jefe, pero no puede entrar usted a dejar su carro al estacionamiento como gestor. Porque trae propaganda de Pepe Yunes. No entró con su carro al estacionamiento. Respetó que no le llamaran la atención al vigilante de la sed. La cuestión educativa es el cimiento para las futuras generaciones. Y tenemos que ir al rescate de los valores. Íbico, ético, moral. Por un México sin miedo, llegó la hora del cambio. Vota PAN.